Mi nombre es Brandon Mejia Mosqueda, estoy en la división de los Superpluma, me apodan el perro. Mi rival es Eduardo Azahel Martínez. Nos encontramos ya aquí en la sede de la pelea, en el Liense Charro de Aragón, por eso estamos en compañía de estos bonitos animales, listos para la guerra. En esta preparación nos enfocamos mucho en los recursos técnicos, no solamente demostrar que tenemos pegadas, sino varios recursos, movimientos de pierna, cintura, y si la pelea se va a las tarjetas, pues demostrar todos los recursos técnicos que tenemos dentro del boxeo, no solamente la pegada, entonces nos preparamos muy bien en eso, y estamos listos para lo que sea. Si se dan las cosas, que la pelea se vaya al knockout, si no, no hay problema, no nos precipitamos y se va la decisión, que es una decisión amplia. Esta pelea va dedicada a toda mi familia, en especial a mi padre, a mi madre, a mis entrenadores y a mi grupo de patrocinadores, a la prepa de 100 pechos, a los jugadores de tránsito.